Buena cabrid youtuber, ¿se de acá? Un nuevo gameplay... Oye ¿qué onda? Como que está tomando fotos, ¿qué? Ya bueno ahora vamos a jugar al... Ya, hace rato que no he jugado, a ver, espérate Vamos a empezar, ah no, ya está bajito el volumen, ya, así que vamos a iniciar el juego Ya, como yo Soy un, ¿qué es esto? No, no sé Como yo soy un pro, ya, empecemos acá, no, ya No juego hace más de mil años esta cosa Ya, vamos a empezar Vamos con super, ¿cómo se corre? Vamos, se supone que este juego es como Error consecuencia O que usa, ay no, no sé Bueno, pero lo que hay que hacer es salvar a esta princesita bien bonita Ay, me salvé Tengo que salvarla Y acá creo que tenía que correr Ay, la salvé, puta que soy muy bueno Mira, todo en grado A, ¿qué onda? ¿Por qué soy tan bueno? Ah, ya, a ver, vamos Uy, uy Ahí, ahí, ahí Mira, todo en grado Puta que fácil este juego No Puta más Ya, ya, vamos Creo que tengo que hacer ahí Ya, ya Ya, vamos la rápida Ah Uh, me salvé Lo hice Me pica el puto Me pica Pero voy a morir Pero, ¿sabes qué? Como que no tengo Ya, ¿sabes qué? Voy a usar la habilidad de Laux La habilidad de Laux Ya Ya, a ver Oh, mira, pero Es que podía hacer esto Es que no ocupe nunca la cabeza Soy un tonto Uy, que soy bueno Uy, puta, se me olvidó Que se despertaba esa tecrita Ya Ya, dale Pero ahora sabemos cómo se Pero puta, mangaliz Uy, mangaliz Ya, vamos Vamos Pero Salta Caca Lo hice Bien Ya, ya, ya Vamos Lo hice, no No, vamos No ¿Cómo? ¿Cómo puedo usar eso? Pero Maldito juego Maldito juego Maldito juego ¿Cómo puedo haberme hecho Tanta mortal? Ya, ya, ya Caché como se fue ya Maldita Mastardinga Uy, eso Concha la lora Concha la lora Uy, casi muero Uy, casi muero Solamente Maldito, maldito, maldito Vamos a hacer el samurí Y el ninjago Y el culi suelta Uy, ya sé que El ninja Y el culi suelta No sirvió El fley fley Tan bueno Vamos a hacer el fley 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 Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Vamos con el fley 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 El fley El fley U, 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 u U, u U, u, u U, 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 u U, u Dej Ya Ya, ya Mira, mira ¡No, no, no, no! ¡Ya, Claudio, bravo! ¡Claudio, bravo! ¡Claudio, Tony! ¡Me pica la... ¡Ya, dale! ¡Claudio, bravo! ¡Claudio, bravo! ¡Ya! ¡Vamos! ¡Ya, ya! Hay que devolverse a pegarle a ese. ¡Ya, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Huye! ¡Ah, verdad! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ay, acá no hay! ¡Ya! ¡Oh, oh! ¡Voy a hacerlo! ¡Lo voy a lograr! ¡Lo voy a lograr! ¡Lo voy a lograr! ¡Lo hice con cholulura! ¡Jódete! ¡Jódete! ¡Uuuh! ¡Ahora viene el jefe, maestro! ¡Ya, vamos a pasarlo, ya! ¡Vamos a pasarlo! ¡Vamos a correr con cholulur! ¡Vamos a correr con cholulur! ¡Pero! ¡A correr con cholulur! ¡A morrer con cholulur! ¡Pero por qué no salta ahí! ¡Ya, ya! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero por qué salió sangre desgraciado! ¡Pensí que... ¡Qué hago, qué hago, qué hago! ¡Por qué salió sangre desgraciado! Conciencia, estoy poniendo asiatosa, estoy sudando como una carne, estoy sudando como super miedo A! 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 A que el todo me quiste Este juego me esta volviendo loco Ok estoy un poquito mas loquito que antes Un poquito mas loquito que antes que yo A! 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 Vamo 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 vamos vamo 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 a murrer A ver, ya A ver, si lo logramos Así Pero por qué, pero por qué Mira, explícame Por qué, por qué creo en este juego Por qué, por qué me es digno a grabar esta basura Si lo único que hago es enojarme solo O sea, es que me estoy estresando Pero por qué Pero por qué Sabes que, cuando Termine esta maldita cosa Voy a estar más feliz que todo el mundo Pero por qué, es que no puedo No se puede pasar, por qué, por qué no puede Porque es imposible pasar Esta basura Solo, lentito Vamos, vamos, vamos ¡Imposible! Vamos Ay, ay, ay Ay, 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 ay Oh, ya vamos ¿Sabes qué? Voy a terminar esta cosa Porque si no después Ven diciendo que soy un maldito malo para esta cosa Y que no la pasan al primero Porque ustedes son pro Y que tienen un super mega PC de mil millones Y que Y esas cosas Y después me dicen que soy un malulo Porque no completo esta cosa Porque no Y más Las cosas ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal!